Me voy pa'l campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar Que me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado, trato cerca no es mi lugar Me voy pa'l campo, levanto el vuelo, busco el origen porque me importa la calidad, busco sabores de los de siempre, darle un bocado, una rebanada y que se papá Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos Al campo, sales ganando